Y arrancamos el programa hablando de política, faltan muy pocos días para las elecciones primarias, para las PASO, 13 de agosto está acá a la vuelta de la esquina y está subiendo el voltaje de confrontación entre los diferentes candidatos, tanto entre candidatos de diferentes partidos como del mismo partido donde efectivamente va a haber internas. Vamos a ver qué opina de la marcha de esta situación política, de este acercamiento al momento de las votaciones. Un especialista en análisis político está con nosotros, Hugo Aime. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Soy Laura Svertlich. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Hugo, ¿cómo estás viendo vos el panorama? ¿Crees que hay candidatos mejor perfilados que otros? ¿Cómo te están dando los estudios de opinión? A mí me parece que estamos todavía con una población que está muy a la defensiva y con pocas ganas de ir a votar, ¿no? Que es lo que estamos viendo en las elecciones provinciales. Y eso crea un clima de incertidumbre sobre el resultado final. Una cosa es que todo el mundo te conteste, tenga ganas de ir a votar, tenga decisión de ir a votar, esté enamorado de los candidatos y entonces eso generaría un imaginario que no es el que está hoy. No hay nadie que esté enamorado de ningún candidato. Más bien, digamos, unos votan defensivamente y otros votan por un cambio, digamos, pero no estamos viendo una extervescencia chingadana, desesperada, mirar al cuarto oscuro. Entonces eso, digamos, es lo que estamos viendo en todas las provincias, es lo que está teniendo la campaña nacional, tenés un sistema de preferencias, digamos, que está más o menos claro, hoy me diste el paso, hoy más o menos tenés un empate entre, digamos, el cambiemos, digamos, y el peronismo, punto más, punto menos, a uno, dos, tres puntos de diferencia. Ajá, ¿tán cercas los ves? La suma de Bullrich Larreta es igual a la suma de Massa Grabois? Sí, es casi igual, hay uno o dos puntos de diferencia, no, 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 en el error estadístico es. Ajá. Por lo menos en las mediciones que yo tengo, y con Miray cayendo, que yo creo que va a terminar, digamos, de caer porque no tiene quien le trabaje el voto, no tanto, en las encuestas cayó, ¿no? que hasta hace 15 días se mantenía, ya en las últimas semanas dejó de mantenerse. El tema es que no tiene quien trabaje su voto. Bueno, eso se vio en los resultados que vino recolectando en las provincias, ¿no? Bastante magro. Sí, no tanto eso porque en las provincias él no iba en la boleta. Ahora, aunque él esté en la boleta, en las ciudades no, porque en las ciudades la gente va a votar, nadie espera que te lleven a votar. Que pase el cochecito de algún jefe partidario y te llegue a votar. Pero en el interior de las provincias, sí, si hay provincias de Buenos Aires, sí, al conurbano, que es grande. Y entonces eso, él no tiene ni idea. ¿Quién trabaja el voto? Cuando yo le digo a trabajar el voto, voy a tocar una puerta, decís, mire, que hoy de mi ley quiero votar y tome la boleta. Si eso no está, digamos, no tiene militantes de eso, está gustando a expensas de un voto absolutamente contáneo, ¿no? Y con un electorado con pocas ganas de votar. Por eso, digo, me parece que ahí vamos a tener, es probable, digamos, que lo que aparece en las encuestas pueda ser menor todavía. Y después tenemos, digamos, la confrontación Burlitz-La Reta, ¿no? Que para mí en las encuestas marca todavía que está arriba Burlitz, pero yo no daría nada por cerrado, sobre todo porque, como hay elecciones, en la provincia de Buenos Aires hay elecciones, donde hay intendentes, y en el resto del país las boletas van con, en el provincio de Buenos Aires va con gobernador, intendentes, ¿no? Entonces, ahí puede haber, hay que cambiar, el gobierno interior del país también, digamos, tienen candidatos a diputados nacionales que pueden, de alguna forma, cambiar un poquito las cosas. Eso, entonces, yo no termino de confiar en los números de las encuestas, básicamente porque en la encuesta nacional la situación de cada provincia no se puede ver, ¿no? Pero, digamos, hoy yo le daría más probabilidad de ganar a Burlitz-La Reta, en la interna, pero lo dejo abierto, digamos. Claro, claro. No recorrecer nada de esa situación. Claro, claro. ¿Y ves alguna sorpresa en el horizonte? ¿Puede aparecer algún cisne negro? No sé, el lugar de... En todas las elecciones hubo sorpresas. Sí. Todas. Ahora, las sorpresas que hubo, digamos, estaban de... Todas fueron razonables, ¿no? Porque, digamos, la sorpresa de que Pujaro le gane a Lozada, digamos, a mí parecía bastante lógico que alguien que tuviera experiencia contra el narcotráfico de ganara a alguien que crecía de toda experiencia. Sí. Sobre todo porque lo que se requiere es que entiendas el tema, ¿no? Y entonces, por más que las encuestas dijera que la situación era de paridad, lo lógico era eso. Ahora, en la encuesta eso no estaba, ¿no? Por lo menos, las que uno ha visto, no estaba. Pero sí, digamos, era claro que la situación de Santa Fe es una situación antioficialista, ¿no? Entonces, es lógico pensar, digamos, que al peronismo le iba a ser muy difícil pasar los 30 puntos de voto. Y en el otro 70 hay que ver cómo se distribuía. Quiero decir, para mí fue una sorpresa relativa. Claro, pero... Córdoba, aparentemente, sí. Justamente, te iba a preguntar, o sea, casi no... Bueno, no hay diferencia entre Santa Fe y Córdoba hablando de situación económica, los problemas del agro, son provincias, aunque tienen industria, también son provincias agrícolas, la sequía les pegó a las dos, quizás con mucha más fuerza a Santa Fe, las dos tienen industria automotriz, una industria, la otra autopartista, es decir, son economías parecidas. En una pierde el oficialismo y en otra retiene. ¿Cómo se explica? No, estamos hablando de dos gobiernos con imágenes o gestiones valoradas muy distintas, ¿no? Ajá. Creo que Perotti está muy golpeado como la gestión del gobernador, no en el caso de Chiaretti. Claro. Que no es una gestión golpeada. Bien, pasamos por ahí. Segundo, digamos, el peronismo, digamos, la situación, digamos, política, hay una situación es diferente, ¿no? Porque, a ver, en el interior no le fue bien al peronismo, le fue bien en la ciudad. y en el interior, en Santa Fe, digamos, es muy mal al peronismo en todos lados, un poquito mejor en Rosario. Digamos, el mundo del interior agrícola o ganadero es complicado para el peronismo. El peronismo, por lo menos, es un peronismo que no tiene nada que ver con el gobierno nacional. Lo dicen todos los días. por eso, cuando te preguntaba por un cisne negro, pensaba en Schiaretti. ¿Le ves alguna chance de llegar a un balotage? No. No, no lo veo. ¿Y cómo crees que se va a reacomodar? ¿Qué va a pasar con él, sus votantes? ¿A dónde van a ir? ¿A masa? Es un electorado que en las encuestas no marca más de cinco puntos. Entonces, es difícil analizarlo. Depende de la campaña que haga masa. Si masa va al centro, ponen una parte. Si no, se puede ir para lado de Cambiemos. Pero lo que pasa es que si es Patricia la candidata de Cambiemos, digamos, que gane la reta o gane Guglitz, cambia el escenario posterior. Totalmente, ¿no? Porque, digamos, la propuesta de la reta puede tomar un sector de peronismo, la de Guglitz, no. Claro. Y también, digamos, condiciona la campaña de masa, porque la campaña de masa, de alguna forma, si es con la reta, se le complica. Si es contra Guglitz, se le resulta más simple. Más simple de eso no es que le vaya a ganar, digo, sino que más simple, digamos, que está hablando de dos modelos, de dos modelos totalmente. Dos modelos diferentes. Y además le permite ir al centro como sea en el 2015, quiere decir. En cambio, con tal la reta, digamos, son como propuestas en un punto no son las mismas, pero digamos, tienen que ver con un modelo parecido de búsqueda de consenso, que no es lo que está planteando Guglitz. Entonces, vos dirías que todavía estamos ante un final abierto, puede ser. A ver, al final está abierto y puede haber, a ver, en todas las elecciones hubo en términos numéricos sorpresas, sobre todo en situaciones donde no se juegan cuestiones locales. Porque cuando hay cuestiones en juego, cuestiones locales, digamos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está, hay una cuestión que es local, mezclada con la nacional, y dos locales, intendente y gobernador. Si uno dice, bueno, hasta la elección a presidente, hay un nivel de diferencia entre el oficialismo y la oposición, más diferencia hay al gobernador, más diferencia hay entre los intendentes. Entonces, de todo eso hay que ver cómo termina toda esta historia. Si tiran los intendentes hacia el oficialismo, va a sacar más diferencia. Si cortan la boleta los intendentes, la diferencia va a ser menor. O sea, que eso, ahí tenés un escenario abierto. Y en las provincias el escenario abierto es que no coincidir la elección nacional con la provincial, hay que ver cuál es el nivel de movilización que haya en las provincias. Entonces, eso condiciona de alguna forma el presentismo, y el presentismo condiciona el resultado. Y todo esto... Para mí, es muy difícil. Yo te diría, yo veo las encuestas más como un instrumento de campaña y para orientar campaña, que para hacer un pronóstico exacto de números. Bien, bueno, o sea que todo esto se va a dilucidar el 13 de agosto a la noche. Vamos a tener... Vamos a tener la posta y vamos a saber cómo vamos para adelante, cómo seguimos. Exacto. Muchas gracias, Hugo, Jaime, por habernos atendido. Un cariño. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!